Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos, como Lorna y Ángela. Ambas desde hace mucho tiempo ofrecen su tiempo y energía junto a los franciscanos y a los más necesitados de la isla. Lorna es de Filipinas y vive con su hijo. Forma parte de la Legión de María, un movimiento apostólico de laicos que en la isla se reúne todos los domingos después de misa para rezar el Santo Rosario. Su oración se convierte en trabajo, en el cuidado de la liturgia, de la iglesia y en la organización de los paquetes que se distribuyen a los necesitados. Se siente parte de una gran familia, como dice el Evangelio. Mis padres, madres, hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. No estoy hablando de un lazo de sangre, sino de la forma en la que vivimos con otras personas. Se vuelven como nuestros primos, nuestros parientes. Esta es mi familia, Fray Luc, y todos son mi familia. Y Ángela y Ani, todas son mi familia. Ángela, casada y de origen alemán, pertenece a la Tercera Orden Franciscana desde hace cuatro años. Actualmente trabaja como secretaria parroquial y se ocupa de la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en el territorio del cementerio católico. Para ella, poner sus talentos a disposición de los demás y rezar por los sacerdotes es una forma de servir a Dios. Siento que es un privilegio servir a esta Iglesia. Es un privilegio apoyar a los franciscanos porque para mí es muy importante ayudar a los sacerdotes, a los obispos, porque están en primera línea y necesitan nuestra ayuda. Esta es la vida real para mí. Por eso estaba realmente en mi corazón formar parte de la Tercera Orden de los Franciscanos. Además de las actividades que se realizan en Santa María de la Victoria, existen otras iglesias y capillas atendidas por los laicos de la comunidad. La Iglesia Parroquial de San Francisco se encuentra en la puerta de San Atanasio. Aquí la liturgia solemne se celebra en griego todos los domingos y días festivos. El complejo incluye una biblioteca, una recepción y un pequeño huerto con algunas gallinas. Su interior es apto para conciertos de música sacra y de órgano. Freilug nos ofrece un pequeño concierto. En el lado opuesto a unos 6 kilómetros de rodas, en la localidad de Yeliso, Sixia, se encuentra la pequeña ermita dedicada a Santa Ana, Madre de la Virgen. En 2005 se iniciaron los trabajos de restauración de la Iglesia, que se encontraba en un estado de grave abandono. El edificio contiguo, también renovado recientemente, está dedicado a Santa Filomena y atendido por el señor Robert Gregory, hermano de Freilug, a quien invitó a ayudarlo en la reconstrucción del campanario de la Iglesia de San Francisco y desde entonces ejerce de jardinero y hombre de mantenimiento. Salimos ahora de rodas. Nos embarcamos durante 3 horas hasta la isla de Cos. La Iglesia de la Santa Cruz se encuentra en la zona del cementerio católico. Forma parte de la parroquia Agnus Dei, que antes pertenecía a la Iglesia latina, ahora utilizada por la Iglesia greco-ortodoxa. Fray Luc y Fray Javier se reúnen con los fieles todos los domingos y días festivos, para celebrar la misa y administrar los sacramentos. Nuestras iglesias no son templos enormes, son iglesias muy acogedoras, donde la gente viene con mucho gusto de toda Europa y también de varios países de América Latina. A varios países de Asia y de América Latina. Aunque la Iglesia sea pequeña, cada uno de nosotros tiene su propia historia. Nos conocemos de vista, se crean relaciones, también nos involucramos en el sufrimiento y el dolor de todos. Me gustaría agradecer a estos colaboradores voluntarios, gente local de Italia y de otras partes, que realmente ayudan a esta renovación espiritual, porque sin su colaboración hubiera sido imposible hacer todos estos trabajos. Si yo no estaría aquí, al menos yo parlo de aquí, imposible a hacer todas estas obras.